Hey familia, estamos en la filmación de me voy a poner borracho junto a la tracalosa de Monterrey Nos conocimos hace un mes y hasta el día de ayer nos dimos cuenta de algo, nacimos el mismo día del mismo año El mismo día y el mismo año Filmación del video me voy a poner borracho, Monterrey Estamos en el segundo set, ya estamos a mitad del video, vino la estrella con nosotros Edwin Y pues que les puedo decir Estamos con Edwin Ya estamos listos, acá vamos llegando a la iglesia, no se como me dejaron entrar porque a mi me habían vetado Me van a decir, no, ya estamos ready para darle con todo Este es un palo que ni se imaginan, vamos a reventarlo, mira Y la van a ver Y Edwin Luna, Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey Honduras y México, yeah, Royal Religion Desde Monterrey y Sonora hasta Centroamérica Con Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey Pues ya, último set, estamos cansados pero contentos, se viene algo duro Y la batalla de Monterrey Acribe! Y la batalla de tonte